De mañana, muy temprano Cuando apenas va naciendo el sol Rememoro esos días En que solitario andaba yo Y revivo en la memoria El vacío que sentí ayer Cuando no te conocía Cuando no tenía tu querer Aún recuerdo tu llamado Y el momento en que supe que Eras tú lo más sagrado Y mi vida te dediqué Al tocarte Al escucharte Al sentirte aquí en mi corazón Puedo ver más claramente Y olvidar todo lo que pasó Y las veces en que siento Que me hace falta La fuerza que das tú Tú me infundes Tanta ternura Que recobro Mi juventud Tanta ternura Tanta ternura Tanta ternura Y las veces en que siento Y las veces en que siento Que me hace falta La fuerza que das tú Tú me infundes tanta ternura que recobro mi juventud. Gracias por ver el video.